Hola amiguitas, aquí les vengo a hacer este videito rapidito para mi entrada del concurso de nuestra amiguita Lulis Nel perdón, de nuestra amiguita Nenis Nels les invito a que se suscriban a su canal y también les invito a participar en su sorteito que va a ser por el día de su cumpleaños y bueno aquí rápidamente les voy a hacer mi mix para mi entrada a su concurso voy a estar usando esta colita de sirena verde que ella pidió el tema de San Patricio una cucharadita de esta también voy a usar glitter verde glitter verde extra fino también voy a usar este extra fino también también voy a usar este otro que es mentita también voy a estar usando este que es sidra este es el color también voy a estar usando esta colita de sirena en dorada también voy a usar un poquito de estos cuadritos bueno no, si son cuadritos un poquitito no mucho y bueno amiguitas también por último voy a usar estos que son como unas lunetitas que yo las figuro como que si fueran el dinero las moneditas de oro del tema de San Patricio ok amiguitas vamos a mirar que tal se mira el mix ok yo creo que le pondría un poquito más de este le voy a poner también de mi mix de mi mix que tengo hecho verde y le voy a poner unas dos bueno tres cucharaditas de este y también yo creo que le pondría un poquito más de estas y bueno así es como se va viendo otra cosa más que le pondría serían estos balinitos en dorado también quiero ponerle de esta cola de sirena en dorada también se me ocurre ponerle un poquito de estos como cuadritos poquito no mucho y por último por último también le voy a poner de este glitter que es un poquito más más grande ay no puedo abrir esta bolsita bueno ya la pude abrir entonces también le voy a poner un poquito de este bueno ya la pude 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 por último también quiero ponerle un poquito de esta alita de ángel dorada bueno por último también le voy a poner de estos crispy y bueno ya si ya creo que me gusta y bueno amiguitas así es como ha quedado esta mezclita aquí no se aprecia muy bien pero bueno así es como queda mi mezclita de nombre San Patricio para mi entrada al concurso de nuestra amiga Nenis Niels les invito a se suscriban a su canal amigas bueno esto fue todo y bueno les deseo una linda noche y bueno así nos estamos viendo próximamente en otro videíto gracias hasta la próxima gracias gracias gracias